Hola, soy Mauricio Rocha y bienvenidos a Rincón AD. Hoy estamos en Carelles, en el Hotel Carelles, que es un espacio que ya existía, que pasó por muchas cosas, pasó por hacer unas casas en otra época y que después se convirtió en un hotel y que después nos pidieron que esto se resolviera como un sitio que funcionara un poco entre hotel, casas y restaurándolo y con la arquitectura contemporánea se volviera un sitio nuevo, que se activara de otra forma, que recordara su memoria, que recordara lo que fue en su momento, que es una gran herradura, que frente al mar, en Carelles, que es pocos lugares que tienen esa virtud de estar frente a una playa, puedan abrazar la experiencia del mar y lograr con sus amenities y con los elementos que no tienen los departamentos, cuartos, puedan finalmente disfrutar de este entorno. La historia de este lugar, que ya estaba hecho, es una historia que viene desde los briñones, desde cómo se fue construyendo Carelles, un lugar donde se reinvente una especie de entender la arquitectura con una serie de casas, elementos y finalmente, en este caso, era un producto donde había las unidades en conjunto. Esas unidades en conjunto pasan de una propiedad a otra propiedad o con otros dueños y en algún momento deciden hacerlo un hotel y en una época más, tirándole a los 80s, 90s, al convertirse en un hotel, desaparece el concepto de playa y más la idea de un hotel de aquella época. Cuando de repente requieren retomar la memoria del lugar y decir, bueno, ¿por qué no lo volvemos a convertir en esta herradura que tenga una vida diferente? Es que deciden hacer una especie de concurso, que ahí es donde nos invitan a nosotros. Nuestra propuesta y por la cual ganamos tenía que ver, por un lado, con lograr que los espacios, por su estructura interna, lograran algo fundamental, que es circulación cruzada, que lograras que los espacios que se habitan tengan los dos lados de la fachada y el más importante para nosotros en el concepto era regresar la playa a la herradura, esta herradura que se había, posiblemente había tomado una actitud más artificial con el pasto y la alberca y dijimos, hagamos un gran eje central que nos puede ayudar a conectar con el mar y con ese eje principal terminamos en una gran alberca que hace un infinity hacia el mar y después con otro tipo de albercas ya en varios planos terminar de hacer esta gran experiencia. Entonces este gran eje hace una profunda conciencia entre la selva y el mar. Esta idea de generar este eje central nos hace tener, por un lado, una planta baja de vida pública donde el concepto agua, las salas, lugares comunes, se vuelven elementos de reunión entre todo el mundo y que invitan al mar, que invitan a esta gran playa central de la herradura, pero al mismo tiempo después de los diferentes niveles que tengas hacia arriba terminas en aprovechar que la zona más alta, la zona de azoteas, no solo es una azotea sino se vuelve hoy sí un elemento de actividad, un elemento de actividad donde quienes habitan el sitio pueden disfrutar de ese último nivel con una sombra y desde ahí tener una experiencia increíble con el paisaje, con el horizonte, con el mar y por qué no con la lectura misma de todo el edificio de la herradura y con su eje central. Sin duda alguna pensamos también en una arquitectura que la balanceamos con elementos a la cal, con pintura orgánica que se hace de una manera muy porosa, abierta y eso también en la línea del tiempo significa memoria, significa pátina, significa que el tiempo con las lluvias hace que haya dibujos en las fachadas que hablan de esta memoria del tiempo que queremos que vaya penetrando y conteniendo la propia arquitectura. Entonces definitivamente esta pieza es mil veces mejor ahora que en su inauguración porque el tiempo lo atrapamos y le dimos fuerza, o sea que eso creo que la arquitectura es fundamental para hacer un buen trabajo. Y solamente trabajar con releer, entender y unificar y utilizando los materiales que nos parecían importantes de la zona y aquí es donde explotamos el material de ladrillo. Ladrillo es un material muy común en la zona y entonces aquí dijimos, bueno, hagamos en este eje central, con estos nuevos elementos que planteamos en los extremos de la persistencia que permite en este eje central una celosía que nos ayuda con sus diferentes movimientos de ladrillo a hacer una penetración del viento, una entrada diferente de la luz y una lectura contemporánea de un material tan tradicional que van generando nuestro apunte sobre un respeto y calidad de una memoria existente que había que, por supuesto, respetar. Mi postura como arquitecto es la luz construye el espacio y lo más importante finalmente para generar la mejor arquitectura no está en el volumen, está en cómo construimos un volumen que por sus perforaciones hacen de la luz una atmósfera que hace una experiencia. El tiempo inyectado en la obra es fundamental y uno de los elementos esenciales para que esto suceda es la vegetación. Ese punto de reflexión entre la selva, la playa y qué sucede y qué brota dentro de la playa. La arquitectura no es una construcción de un volumen. La arquitectura es una serie de elementos que conforman espacialidad, atmósfera y experiencia. Cuando esto puede sacudirse los momentos específicos de la historia y le quitamos ese carácter temporal a la arquitectura de esto fue una arquitectura de los ochentas, noventas, etcétera, hacer a mí me gusta este espacio porque este espacio me sugiere que me ayuda a no solamente mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro de mí mismo. Construir un tránsito donde quizás al principio haya incluso un momento de pasar desapercibido como arquitectura, pero que en la medida que la caminas, la transitas, decía Tarkovsky, el cineasta, esculpir el tiempo, te ayuda a que aprovechando el tiempo, el paso de la luz y la condición matérica de los elementos, logres finalmente una acción sensorial. Donde por supuesto ahí lo temporal no cobra sentido, porque estamos hablando de lo intangible, estamos hablando de una condición donde esa sensibilidad nos lleva a lo etéreo. A lo largo del tiempo seamos y ayudemos a ser parte de una reflexión universal. Por ahí decía mi padre que era arquitecto que los arquiteros no necesitamos estar en un cementerio, que la gente nos pueda ir a visitar a nuestras obras. Y eso creo que sería como el primer gran objetivo de, no de que nos visiten en nuestras obras, pero sí que nos recuerden en nuestra filosofía, en las cosas que hacemos. Muchas gracias a D por acompañarme en este rincón. Si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. Gracias. 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 Gracias.